Muy buenas, cinéfinos y cinéfilas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al quinte, al quinte, no, al quinto cineo, a este programa podcast que hacemos, ya sabéis, y hoy tenemos un invitado muy, pero que muy especial porque se trata, nada más y nada menos, que de un artista musical, campeón del mundo en 2016 en batalla internacional de batallas de gallos en Perú, representando a Españita, artista musical, freestyler y, bueno, un palmarés muy largo que os recomiendo que leáis, yo dejaré sus redes sociales abajo en la descripción para que le pedís un ojo, y un gran apasionado y fan del cine, de hecho es curioso porque yo a esta persona la conocía de oídas y demás, yo en temas musicales no es que tenga grupos o artistas que siga y demás, me gusta la música en general, sobre todo la música en lo que es en relación al cine, pero bueno, conocí a esta persona no tanto, lo curioso es que a esta persona la conocí de una forma muy tonta, en el sentido de que fue por un tuit que puse, Resident Evil, de una escena muy tonta, me contestó, nos seguimos y la verdad es que es una persona súper simpática, un tío de súper buen rollo, y dije, joder, ¿por qué no lo invito? Luego me informé de quién era exactamente, porque no lo conocía mucho y dije, joder, pero si es un artista súper conocido. Y bueno, pues va a ser un auténtico placer tenerle porque va a darnos su perspectiva del cine y al final esto es lo bonito de este programa, que podéis conocer personas de todo tipo, ya sea un rapero, un freestyler, un artista musical, un compositor musical, alguien que toca el violín, una persona que sea humorista y que nos dé su visión del cine, cómo él ve el cine, sus gustos y lo que ha influido el cine en ellos, o a lo mejor para ellos es simplemente cine de entretenimiento y poco más. Así que hoy vengo a presentaros y vamos a pasar el quinto cineo con el gran Skone, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. O bueno, tengo que decir que si se le ve un poco mal, os pido disculpas porque tiene una conexión regulera, pero yo espero que al menos se le escuche bien, que es lo importante, que se te escuche bien. Estoy desde el búnker, tío, pido perdón a la audiencia, tío, desde el búnker. Nada, no te preocupes, lo importante es que se te escuche bien, más que se te vea, bueno, se te ve más menos regular, pero no pasa nada, se te escucha que lo importante, bueno, vaya palmarés tienen, ¿no? Sí, algo, algo hemos hecho, algo hemos hecho. Son muchos años también trabajando, tío, y las cosas se han dado bien, por suerte, y bueno, ahí seguimos. Claro, para la gente que a lo mejor no te conozca de mi canal y demás, ¿cómo te definirías y te presentarías a la audiencia? Bueno, creo que me dedico al rap, hago canciones, pero realmente por lo que se me conoce también es por el tema del freestyle y de las batallas de gallos y soy, creo que, un buen representante de España en el extranjero y he ganado muchas cosas, por suerte. No me gusta como presentarme así porque queda como un poco de gilipollas. Es lo que has hecho, es tu logro, o sea, adelante. Nada, un chaval que se le da bien las batallas de gallos y soy de Málaga y que trabajo mucho, por suerte. Bueno, a ver, estás siendo muy humilde, pero campeón del mundo no es cualquier cosa, o sea, que esta persona ha tenido un trabajo detrás increíble y vamos, tenemos que estar orgullosos de él, yo me alegro muchísimo y enhorabuena y que tengas una carrera próspera por delante. Hace, bueno, hemos estado hablando y me has comentado que has estado hace poco en los estudios de... Coméntanos. Sí, estuve hace muy poquito, de hecho regresé la semana pasada, en una gira por Estados Unidos. De hecho, esta camiseta de Los Ángeles que me la regaló un amigo mío que juega ahí, que es Franco Escobar, que le mando un besito. Y estuve en los estudios de Universal, en el Parque Atracciones Este, que además del Parque Atracciones te llevan a los estudios, donde haces como un tour, donde se graban y tal, y está súper guay. O sea, fue una experiencia increíble porque además de ver calles míticas que has visto mil veces, hay por ejemplo una recreación de Nueva York, que al final es una calle que tú la ves y dices, no parece Nueva York, pero claro, con un efectito de ulu aquí, con tal no sé qué, después lo ves en pantalla y dices, coño, es que es Nueva York, ¿sabes? También te hacían como que tuviera los efectos especiales in situ, es decir, ibas en el autobús y de repente había un terremoto y sentías un puto terremoto, de verdad, y se rompía el suelo o había una inundación, ¿sabes? Y todo esto mezclado con realidad virtual, con experiencia inmersiva, fue una experiencia para mí que soy súper friki del cine, flipé, la verdad. O sea, que si alguna vez tenéis oportunidades, Universal. Joder, qué chulo, qué chulo. O sea, que te gustó la experiencia, ¿no? ¿La recomiendas? Flipé, flipé, la verdad. Ahí está. Y bueno, yo quiero saber qué es para Scone, el cine o cómo te lo tomas y si lo consumes muy a diario, en plan, ¿lo ves como un simple entretenimiento? Sí, lo consideras un entretenimiento, pero lo valoras mucho, es más que eso para ti, mucha gente, yo siempre lo digo, para mí el cine es un arte, es encima es un arte que reúne muchos artes a la vez y ¿qué es para Scone el cine? En general, incluidas series. Para mí el cine, a ver, yo soy bastante amante del arte en general, pero yo creo que el arte, la música y el cine es lo que más consumo y lo que más me llena. Para mí el cine es como la capacidad de contar historias, como tú bien dices, reuniendo muchos artes a la vez. El cine es literatura a nivel guión, el cine es plástico a nivel fotografía, ¿sabes? O sea, el cine son mil millones de artes, reducido y comprimido en una cosita súper bonita por la cual es presentar el mundo y por la cual es ve el mundo que también forma parte del arte en sí, in situ, ¿sabes? Y yo consumo cine todo el rato, en verdad, todo el rato desde que tengo memoria. Mis padres me desarrollaron esto del cine y es como además me apoyo mucho en el cine a nivel influencia, ¿sabes? Para lo que yo hago, para mi vida profesional, para mi rap, para mi música, para mi tal, en verdad, siempre tengo una frase de alguna peli, siempre tengo una comparativa con algún actor, siempre tengo un tal. El cine para mí es como una movida súper recurrente, ¿sabes? Ostras, interesante. O sea, que es más importante para ti de lo que yo imaginaba incluso. O sea, sí que... Sí, perdón, yo estudié arte dramático, ¿sabes? ¡Ostras! Te lo juro, sí, lo que pasa es que yo me hice rapero por el camino porque uno no sabe la vida donde lo lleva y apareció esto y me encantó y me enamoré y me ha ido bien, pero yo estudié arte dramático. Yo desde pequeño he querido ser actor y, bueno, he hecho algunas cositas y super like, ¿sabes? Pero, o sea, que yo cine y teatro y desde pequeño, digo. Ostras, qué interesante. Luego, justamente algo que has comentado, me parece muy interesante, que hablé del tema de la inspiración. Daré una pregunta en relación a eso. Pero tú, o sea, a la hora de ver una película o serie, no la ves solo como, ah, voy a entretenerme un rato, sino valoras si es buena, si es mala la dirección, ¿no? Cómo es la película, ¿no? Sí, o sea, yo suelo, tío, yo veo una peli y en el 90 y largo por ciento de los casos, en los primeros cinco o seis minutos, ya sé casi seguro si está guapa o no, ¿sabes? Es como, vale, ya me ha flaqueado cuatro veces en cinco minutos, esto ya está mal. O de repente es como, joder, qué planteamiento. No me gusta, pero el planteamiento no lo he visto nunca, voy a ver qué onda, ¿no? Y yo, es que todo el rato soy, tampoco soy un superentendido ni nada de eso como puede ser tú, por ejemplo. Es decir, yo siempre, nivel usuario, ¿sabes? Pero es que veo cine todo el rato, la verdad. No, ya, a ver, yo tampoco es que sea un crítico, pero al final lo que sí siempre digo es ver mucho cine, ver muchas pelis y series, te hace siempre tener una mejor valoración y comparativa. Es como cuando estás en el típico grupo de colegas, el colega que solo va a ver película de Marvel y el otro que se mama todo, pues hay una diferencia ahí. Pero tú ves, o sea, de normal, por ejemplo, a la semana sueles verte dos pelis, una, o claro, como tu trabajo también te hace viajar mucho, pues de normal sueles consumir mucho. Sí, 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 sí. O sea, yo, si estoy en, ponerle, estoy en mi casa una semana y esa semana seguro que veo tres películas o veo una serie o yo qué sé, o si estoy en el avión me cargo tres o cuatro episodios de una serie random o un documental o un, no sé, ¿sabes? Que consumo un poco de todo, pero sí, mucho, mucho. Claro, cuando haces viajes, siempre lo consumes para esas horas entretenerte y cuando tienes pequeños tiempos en casa o donde sea, aprovechas para verlo también, ¿no? Sí, no, y también me gusta mucho, tío, el tema de, por ejemplo, cuando las películas o las series o lo que sea están basadas en, o son un caso real, un poco cambiado para que tal, me gusta mucho el trabajo post-película de estar investigando, vale, ahora vamos a buscar el caso real y me puedo tirar a lo mejor, veo una peli, me lo voy a inventar, ¿sabes? De narcotraficantes, por ejemplo, y termina la peli a la una de la mañana y yo me acuesto a las seis de la mañana investigando todo el caso real, todo, hasta que no me sé todo, ¿sabes? Y eso me gusta un montón, tío, sí. O sea, siempre que ves una película basada en esos reales, luego me río porque yo también hago lo mismo, digo, hostia, a ver si es verdad, y luego, y seguro que se te habrá puesto la piel de gallina porque dices, coño, fue tal que ha sido, fue hasta peor y la peli, sin embargo, peor, tío. Exacto, o sea, siempre lo hacen, ¿no? ¿Hay algún caso reciente que te haya pasado? Vi una hace poco que, no me acuerdo el nombre, tío, sé que está en Netflix, que va de, que es coreana, creo, que va de un narcotraficante que en verdad era como el sacerdote de una iglesia, de un, de un, y yo, es como un país súper extraño que está como por ahí perdido, que yo ni siquiera sabía que ese país existía y es un caso real de un coreano que fue a ese país como a la venta y compra de mantas, yo, de rayas, de estas del agua, ya te digo, que eso en Corea se consume mucho, tal, no sé qué, y acaba, bueno, que no voy a contar la película, pero acaba como en un embolado con este narcotraficante y acaba entrando como de, ¿cómo se dice, tío? De, joder, bueno, whatever, caballo de Troya para lo que sería la DEA de Corea, ¿sabes? Como una movida así. Exacto, una farsa. Y estuve, después, cuando terminó la peli, estuve investigando el caso real, no sé qué, los nombres o tal, no sé qué, flipa, flipa. ¿Es una película? Es una, no, es una serie, tío, es verdad, es una serie. Es que sé cuál dices y se llama, no sé qué, de Narcos, tiene un nombre que lo sigue de Narcos y sé cuál es, pero no me sale el título, lo pondré, esto lo subiré en formato vídeo, lo pondré en la imagen. La recomiendas, es buena, ¿no? Es buena. A mí me gustó mucho, sobre todo porque es como que tú dices, llega un punto que dices, no, pues es verdad, a ver, a ver, está bien fumado un poquito, ¿sabes? Y no, y es verdad todo, o sea, es increíble. Pues nos la apuntamos, pues mira, muy interesante que nos hayas dado esta lectura de lo que es para ti el cine, no me la esperaba, sinceramente, y me alegra, porque yo creo que hay que, yo respeto que uno diga, nada, para mí es entretenimiento, solo que yo lo respeto, para el final es un arte y hay que valorarlo como tal, y tú que eres un artista musical, lo has valorado mucho, ¿no? Y eso es algo muy bonito. Vale, te voy a hacer ahora una pregunta muy interesante y es, en el ámbito de tu profesión y a lo que te dedicas, ¿existe alguna película o serie en el ámbito del rap o del freestyler o alguna canción, porque sé que también tienes alguna canción por ahí, que recomiendes? ¿Hay alguna película o serie que hayas visto, por ejemplo, a mí 8 Millas, sé que es muy típica, pero a mí 8 Millas me parece una peliculaza y me encanta. No sé si se ve, pero lo tengo aquí, ¿sabes? Tatuado, está aquí. Ah, lo tienes, ostras. Mira. Es que 8 Millas, tío, cambió la movida del rap game a nivel internacional porque fue lo que puso el tema de las batallas y las batallas de freestyle y las rap battles en el mapa de, oye, esto existe, ¿sabes? Y 8 Millas es por lo que yo, por ejemplo, me dedico a esto, ¿verdad? Porque cuando era pequeño vi 8 Millas, bueno, pequeño, no sé si es del 2003, 13 años, 12 años tendría, yo vi 8 Millas y el mundo me dio la vuelta, ¿sabes? Entonces diría 8 Millas, es que por más típica que sea, es que es la mejor, para mí es la mejor a nivel... La tía se está tatuado, me he quedado blanco, ¿eh? Sí, 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 es que yo soy rapero, sí, yo creo que soy rapero por esa peli, ¿verdad? Y tú puedes hablar en nombre de muchos raperos de tu profesión y que esa peli también ha inspirado a mucha gente, o sea, es una peli que impactó mucho a nivel de influencia. Sí, yo no sé si muchos se dedicaron a la movida por esa peli, no puedo aventurarme a decir eso porque no lo sé, pero que evidentemente fue un impacto global y que convirtió el mundo del rap battle, que venía de ser una movida súper under y súper marginal en Estados Unidos, lo subió al plano del mainstream, ¿sabes? Fue Eminem con 8 Millas. Después hay alguna que está guay, la de Get Rich or Die Tryin' esta de 50C está guay, hay algunas que están guay. La de Strike Horacopto está guay, yo qué sé, pero a mí 8 Millas es como... Es too much. Las otras me parecen al final que están guay, pero bueno, es como el prototipo, ¿no? De soy un ruina, soy pobre, soy de barrio, no sé qué, rapeo todo bien, mago rico... Uy, de gracia. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Pero 8 Millas, hermano, es demasiado, tío. Te encanta. Aparte, tú lo consideras una película... O sea, yo no me sé la vida de Eminem, fíjate que a mí a Eminem me flipa. Me flipa, mi hermano lo escucha todos los días y ese hombre tiene un don para hacer las canciones, unas letras... ¿Pero es real la película? No sé mucho la vida de él, pero es real. La vida de él, hasta donde yo sé, yo no sé. Yo supongo que siempre que haces una ficción, evidentemente tienes que alterar según qué cosas para que la ficción tenga sentido, sobre todo cronológicamente y demás a nivel guión, pero creo que la vida de Eminem fue hasta peor, ¿eh? Creo que fue bastante más chunga que esa peli. De hecho, yo sé que Eminem, cuando era no sé con qué edad, sería adolescente o sería chico, por ejemplo, como que unos niños del instituto le dieron un palizón que flipa al punto de que tuvo que aprender a hablar desde cero, o sea, cosas que dices tú, cuidado, y eso no sale en la peli ni nada de eso. Yo creo que fue hasta peor, tío. Claro, o sea, a lo mejor... Bueno, si la peli la protagoniza él, o sea, imagino que yo creo que será bastante real, porque al final es el que estaba ahí, por lo que tú dices, se habrán dejado cosas. Y luego, en términos de la crudeza de lo que te refleja la película, en esas batallas de gallos más americanas, tan bestias, tan callejeras, tan duras, ¿la película tiende a la ficción o realmente se vive y se ha podido vivir eso? Sí, se vive y se ha vivido eso porque en Estados Unidos el contexto es otro completamente. Nosotros no hemos vivido ese contexto tan heavy en España. Sí le hemos vivido un poco cuando al principio de la movida de las batallas, que eran más en la calle y tal, y era que ahora se sigue haciendo batallas en la calle, pero ya no es una movida contracultural. Ahora ya todo el mundo sabe lo que son las batallas y ya está. En ese momento, cuando nosotros lo hacíamos, que éramos más jóvenes, ahí sí se ponía picante la cosa y sí había situaciones medio feas, pero evidentemente en un contexto estamos en España, ¿sabes? No en el contexto de allí, de Estados Unidos, que no me quiero ni imaginar que allí que lo viven de otra manera y que están muy locos, tío. Claro, claro, no, es literal, literal. Aparte que, bueno, la película refleja muy bien, a ver si tú nos puedes decir de aquí, lo que ha sido para él su vida, luego hace la famosa canción Love Yourself, que es una de las canciones más míticas de la historia del rap. Entonces, tú dirías que es muy real el reflejo de la peli para luego escribir la canción, ¿no? Es una síntesis propia que tiene que vivir un rapero a la hora de escribir. No sé, yo creo que no se puede analizar esta película como si fuera tampoco el ABC de ningún rapero, ni de ninguna movida, ¿sabes? Porque yo creo que el rap al final es una movida tan personal y tan subjetiva, que como lo mismo a ti lo que te va a inspirar como rapero para ser el mejor rapero del mundo, es que un día se te muera tu perro, da igual, ¿sabes? No tiene nada que ver. Pero yo digo, a nivel personal, mío me influyó simplemente porque descubrí lo que era eso y dije, coño, quiero ser Mining, ¿sabes? Claro. Yo de hecho creo que si saliese la película hoy en día lo petaría mucho más que en esa época, es lo que tú has dicho. Creo que hoy en día ya las batallas de gallos y todo en España, por ejemplo, se han expandido un montón, ya son eventos, macroeventos, esto hace 15 años comparado con ahora, era bastante impensable. Pero bueno, creo que esa peli es importante en su momento, por lo que tú dices, ¿no? Por el impacto que pudo generar en muchas personas, en mí lo generó, por ejemplo, y una gran película. Vale, saltando a la siguiente pregunta, esta pregunta, vamos a ver qué contestas, que tengo curiosidad. ¿Hay alguna película o serie que te ha inspirado para rapear o crear alguna canción? Es que lo que te digo, de manera directa no, no hay una peli que yo vea y diga, hostia, voy a escribir una canción, porque acabo de ver esta peli y se me ha ocurrido esto, o una serie. Pero sí que es verdad que cuando escribo o cuando hago freestyler o cuando tal, tomo referencias todo el rato, en verdad, del cine hago muchas comparativas, trato de hacer frases ingeniosas, relacionar con el cine todo el rato. ¿Y hay alguna película en particular que te haya marcado más de lo habitual, de que hayas buscado muchas lecturas en esa película, decir, hostia, esta película le puedo sacar o esta película toca temas que me interesan mucho y te haya podido inspirar? Es que lo que te digo, a nivel humano sí, a nivel espectador sí, obviamente, miles y millones de películas, pero no de hacer un ejercicio consciente de, uy, voy a ver esta película y le voy a sacar el trasfondo porque voy a escribir una canción porque no sé qué, en mi caso no. En tu caso no. Y ya no a nivel rap, sino a nivel personal, ¿qué películas han podido impactar en ti para decir, esta película, joder, mira? Pues hay muchísimas, tío. Yo creo que una que me impactó mucho, 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 mucho es la de una historia del Bronx, que creo que en inglés es A Bronx Tale. Con De Niro, con De Niro. Es espectacular. Sony, ¿cómo era? Sony, ¿no? Caloyero. Yo flipé porque también mi padre conducta autobuses, ¿sabes? Y él siempre, además, me daba como un poco ese discurso de, no, que la vida es trabajar y tal y no sé qué y la gente que tú ves en la calle que son unos G, en verdad no son, no lo que dice Robert De Niro ahí, es el tipo duro es tu padre. Y yo me he criado un poco con esa movida de, coño, que es verdad, al final el tipo duro es tu padre y se levanta a las seis. Y entonces esa peli, tío, me... ¿Sabes? Es de mis pelis favoritas, vaya. Esa película me parece, lo digo, una obra maestra. O sea, y la intro que tiene con los créditos y la famosa canción en las calles del Bronx y demás, el típico italiano gordito comiendo espagueti. De hecho, dirigida por Robert De Niro y la escena que tú dices que se me eriza la piel, que es cuando le dice a su hijo que el héroe soy yo, no el tío este que va de duro, que eso es lo fácil, que lo difícil es levantarse todos los días a las siete de la mañana y intuyo, a ver si puede que me equivoque, que eres fan o te gusta mucho Robert De Niro. ¿Puede ser? Sí, sí, full. ¿Te encanta? Lo amo fuerte. De hecho, te voy a contar algo, te voy a contar algo. Esto es increíble lo que te voy a contar. No, no, vas a flipar. Bueno, te voy a soltar clickbait para que te impresiones y luego te lo desgloso bien. Pero el clickbait es que yo salí en una película con Robert De Niro. No jodas. ¿En serio? Ahora, te lo desgloso. Se grabó una peli en Málaga hace muchísimo año. Yo tenía, creo que 13 años tenía yo, que se llama El puente de San Luis Rey, que Robert De Niro sale, lo hace como de Catenal, una mierda así. Y yo hacía como de extra, porque cogieron extras de la ciudad, obviamente. Y yo hacía de monaguillo. Y yo iba al lado de él, ¿sabes? Moviendo el botafumero. Yo en esa época, sí sabía quién era, pero no lo dimensionaban, ¿verdad? Como Robert De Niro. De hecho, era un señor que no hablaba nuestro idioma y venía y era buena gente y ya está. Pero que esa película está grabada en Málaga, en la Catedral de Málaga y tal. Y yo estuve con él. Lo que pasa es que en ese momento para mí era como, bueno, ok. ¿Sabes? Ahora ya además yo digo, caos las putas, tío. Ostras, qué guay. ¿Eso hace mucho? Cuando tú eras pequeño, pequeño. Tenía 13 años, bro. Eso sería el año 2003 o así. Pero ya está De Niro ahí en su época de tío guapo, ¿no? Porque De Niro es un tío bastante atrás. Yo lo considero, fíjate, el mejor actor para mí, ¿eh? Para mí, el mejor actor de historia. Para mí, para mí, yo cuando perdamos a De Niro, que ya está mayor y me jode decirlo, pero va a ser eso, De Niro para mí es... ¿Cuáles son tus papeles favoritos suyos? ¿Cuáles te gustan más? Hombre, la que te he dicho, obviamente, en... ¿Cómo se llama? Geat? ¿Geat se llama? Sí, ¿no? Hit, con Al Pacino. Hit. Hit. Y sale también, igual aquí ya me estoy pegando un derrape que flipa. Es la última de Scorsese. No sé ni pronunciarlo, macho. El islandés de Erisman. Correcto, sí, 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 de Erisman. No sé, tío, es que Robert De Niro al final está tan patente todo el rato en todo el lado que no te sé, pero vaya, yo para mí, la de una historia del Bronx, pero a lo mejor porque me toca más en otro sentido, no sé. No, no, al final, completamente respetable, el cine es subjetivo y hace un... de hecho, creo que es de sus papeles más que te toca la patata, porque es ese padre, ¿no? Y tú lo has identificado con el tuyo, lo cual ahí no hay opinión que valga. O sea, si a ti te ha tocado la patata, es por algo. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de Robert De Niro de Taxi Driver? ¿Te gusta Taxi Driver? Joder, tío, cómo era, estás hablando conmigo, qué guapo está eso, tío. De hecho, hay una... lo hacen también en la peli, que es otra de mis pelis favoritas, que es la de Le Gein, que lo hace él, no me acuerdo cómo se llama, el que hace de Vince, tío. ¿Cómo se llama? Que es francés, hermano. Le Gein, ¿sabes qué peli es? Sí, 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 pues no me sale el nombre. El pavo este, que hace lo mismo, en verdad, cuando se encuentra la pistola no sé qué y está en el espejo, está hablando conmigo, no sé qué. Y yo cuando vi esa dije, oh, de esto viene la... ¿sabes cómo...? Sí, 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 sí. Qué guapo, en verdad, tío. Clara referencia. Sí, sí. Sí, es una película que para mí cambió la historia del cine y, bueno, un montón de inspiraciones. Bueno, has visto Joker, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Te gustó Joker? Me encantó. ¿Te gustó mucho la peli? Ahí tiene un papel Robert De Niro. Y Joker inspira mucho en Taxi Driver. Me ve mucho de esa clase de películas, esas calles, ¿no? De Nueva York y demás. ¿Y qué opinas de De Niro en el Padrino 2? Vale, no he visto el Padrino 2, chaval. Ya tienes una tarea. Te mando esas tareas, Conel. Esto es muy tarjeto, yo lo sé, lo sé, es que además... No, no pasa nada. Te digo más, te digo más. No he visto el Padrino 1. O sea, es increíble, tío. Y soy fan del cine de gángsters que me vuelvo loco, pero es que el Padrino 1, como que hace mucho año, la vi y no sé por qué, como que me dormí. Y es lo típico de... Bueno, la tengo que ver. Y la tienes ahí. Y ahí está, tío. Y no la he visto y sé que son increíbles y... No te preocupes. Pero no la he visto, hermano. No te preocupes. Ahí tiene algún día... ¿Y Toro Salvaje la has visto? No, tío, tampoco. Es la que lo cuelga, ¿no? No, el que hace... Él hace boxeador. No, con top de robertino. Pues te la recomiendo porque es... Top 3 papeles. Es en blanco y negrita, pero el de Scorsese. El de Scorsese y hace un papel... Bueno, el cabo del miedo sí o no, tampoco. Abogado. Abogado. Es así, esa es mítica. Sí, yo Robert De Niro para mí es un actor... Sí que es verdad que su carrera, estos últimos años, mucha mierda, ha hecho mucha comedia. Mucha, 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 mucha comedia. Me recuerda un poco al típico actor que está en esa época un poco más decadente, en la que hace más comedia por hacer dinero. Pero bueno, se ha dado yo creo que los papeles más memorables de la historia del cine, al menos de mi punto de vista. Y papeles tan diferenciados, que han marcado época, es increíble. Es increíble lo de Robert De Niro. Vale, perfecto. Ahora yo te quiero preguntar, porque tú has visto muchos cines en general, más o menos, series y demás, ¿cuál sería tu top de series? Tu top 5, por ejemplo, para no dejar fuera... Las dos que voy a decir primeras son... Pero no, esto es sin orden. Bueno, mi top 1 sí lo tengo bastante claro. O sea, la 1 sí es para mí de Breaking Bad. Es como súper cliché, pero es que, tío, la he visto 70 veces ya. O sea, la he visto mil veces. Y siempre la amo fuerte. Brian Carston, la madre que me parió, tío. O sea, tío. Y después te diría, muy cliché también, pero es que es un juego de trono. Porque yo creo que también nosotros, como tú dices, que el cine al final es subjetivo, pero... Identificamos una serie por una época de nuestra vida, en verdad. Sobre todo las series, ¿no? Que se postergan en más tiempo que una peli al final. Y, por ejemplo, juego trono y Breaking Bad. Les tengo mucho cariño, además, por una época de mi vida. Entonces, como que están ahí. Y después... Tío, es que he visto 150.000 millones de series. Tranquilo. También depende del día que nos pille. A veces dejamos fuera... No, tío, no sé. Mira, ¿sabes qué? Me moló mucho, pero creo que la han cancelado, que ya no van a seguir más. La de Mean Haunter, tío. Me moló, que flipa. Hostia. Sí, sí, una peli. Pero, no sé, tú lo sabrás mejor que yo. Dice que la han cancelado, no sé qué. A ver, está en una parte paralizada, pero es cancelada porque David Fincher supuestamente no tiene tiempo. Audiencia tuvo, pero no tanta. Lo que pasa con esa serie, que es tan buena, que con el paso del tiempo se ha valorado, valorado, valorado más. Y es una genialidad. O sea, a mí la serie, la propuesta que tuvo de meterte, de saber por qué una persona asesina, sin justificarlo, solo metiéndonos en la cabeza del asesino. O sea, no sé, a mí la serie me parece increíble. ¿No has visto Dahmer, por ejemplo? Sí. ¿Has visto Dahmer? ¿Te ha gustado? Eh, sí, bastante. Y no. Porque creo que... Sí y no. Ah, sí. Te voy a decir porque sí. Te voy a decir porque sí. Porque creo que consigue, y es guay, ¿eh? Y creo que esto es difícil. Te hace un desarrollo de personaje muy guay, pero consigue algo que me parece hasta contradictorio, que es crearte un súper desarrollo de personaje a la vez que te crea... Como que te elimina ese apego que tendrías de manera natural a un personaje que estás viendo desarrollarse. ¿Sabes lo que te digo? Correcto. Sí, 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 sí. Es como muy difícil porque, aunque sea el malo, malísimo, horrible del planeta Tierra, si lo estás viendo durante no sé cuánto episodio, al final de alguna manera empatizas con él y consiguen que no lo hagas, ¿sabes? Entonces, como me pareció súper interesante eso y lo que no me gustó, pero bueno, supongo que forma parte de ese relato oscuro, es que lo pasé mal, de verdad, viéndolo a veces, tío. Había puntos que decía, qué desagradable, hermano. Es como... Ah, ¿sabes? Pero bueno, supongo que forma parte del... De lo que te quiere contar la serie, sí. A veces es bastante jodida. A mí, fíjate que yo fui funerario, fui hace años funerario. Y sí, sí, cuatro años y pico me cambió esa vida. Sí, sí, me cambió ese trabajo, me cambió la vida y aún así la serie me dejó mal cuerpo. O sea, que increíble. Vale, entonces, Breaking Bad, Juego de Tronos. Mira, dime una, por ejemplo, de comedia a la que le tengas cariño. Que recuerdes con... Esto es súper cuñado, tío, pero que le tenga cariño, pues igual, por una época a medida que yo era súper niño, los hombres de Paco, tío. Hombre, mítica, hombre. Eso es, tío. Después ya es verdad que la última temporada empezaron a hacer guarrerías, pero de... Fuera, pero al principio eso era un espectáculo, tío. Joder, es mítiquísima. A mí me encanta y me parece muy buena. A raíz de la muerte de Lucas, de la muerte, eso... Ahí la serie se desinfló. Y ya las movidas de lucha contra la mafia y unas mierdas. Y dices, no, tío, no, eso ya no mueve, ya no. La boda. Ya se le fue. No, la boda, los bazookas, los nos dicen, a ver, cabrón, que eres una comisaría de barrio, eso era lo guay, ¿sabes? Pero el hombre de Paco, un puto espectáculo, tío. Y, tío, hay una que he visto como varios capítulos y me gustó mucho, pero lo que me gustó mucho en la peli, me gustó mucho, mucho, mucho que es la peli, ¿eh? La serie, bueno, que sin más, que se llama Lo que hacemos en las sombras. Lo que hacemos en las sombras. Tío, ¿te has visto la peli? Sí, 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 te he visto. Tío, me amó lo que flipas, tío. Me gustó mucho, tío, me lo pasé súper bien viéndola y me pareció como un planteamiento como todo original. Tío, las típicas películas, me gusta mucho que no, que las pelis no se tomen en serio a sí mismas, ¿sabes? Sí, mira que yo no soy fan, yo no soy fan de Guaititi, ¿vale? Porque es una película de Taika Guaititi, no soy, creo, creo que es de, sí, si no me equivoco, es de Taika Guaititi. Y es el director de Thor Ragnarok, todos los fans under, el de Jojo Rabbit, ¿te suena? No. Thor Ragnarok no la has visto. No, ¿no te gusta Marvel? No. Me da igual si es Marvel, es verdad, o sea, que yo qué sé, sin más. Ah, haces bien en el plan de tiempo. He visto alguna peli, he visto las de Spiderman, las dos últimas, las vi, yo qué sé, vi la de Thor, esta última en el cine, pero sin haber visto la anterior. O sea, es que no sé, me da igual, no. Ya, esta última de Thor, uff, tremenda. Vale, lo que hacemos en las sombras, pero has dicho que la peli, te quedas con la peli, ¿no? Sí, la peli, pero porque la serie tampoco he visto, creo que dos episodios, como que sin más, tampoco me he visto mucha gracia, bueno, sin más. No, pero estábamos en serie, El Hombre de Paco, Breaking Bad, Juego de Tronos, mira, dime una, ya que has dicho antes, Mindhunter, es verdad, y mira, ya que has dicho, me gusta mucho las basadas en hechos reales y todo esto, ¿te recuerdas alguna serie basada en hechos reales que te haya tocado la pata? Bueno, Narcos está bastante guay, lo que pasa es que... Es ficticia, pero mola. Sí, Narcos. De hecho, yo soy muy amigo de Luisa, que Luisa es una de las frotas de la última temporada, que es la que hace de la periódica, que es la chica esta que hace la periodista de Tijuana, que es de la primera que empezó a hablar en el periódico de los Narcos, tal, no sé qué. Pero sí, Narcos está guay en verdad, está bien. Pero Narcos nos vamos a las primeras temporadas con Pedro Pascal. Las de... sí, las de Pablo, ¿no? Sí, es que sale, sí, el de Wander Moura haciendo de Pablo Escobar. Es que luego hicieron, no sé si lo sabes, Narcos México. No, no sé, sí, yo la he visto toda, sí, 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 sí. Yo Narcos soy un poco friki, pero a ver, sí, las de Pablo están más guapas, pero en verdad es que a mí me gustan todas, ¿eh? Sí. No, las primeras para mí son las mejores. ¿Te gustó el papel de Pablo? Que fue crítica, a mí me encantó, ¿eh? A mí me gustó un montón. ¿Te gustó, no? Es que era un papel de hijoputa, perdón la expresión, porque al final parecía que empatizabas con él y era un cabrón. Y era como lo está haciendo también el actor que te está cayendo bien y te tendría que caer como el culo. No sé si te... Pues eso para mí es uno de los méritos de lo que te he dicho, de lo de Jeffrey Dahmer. Porque el actor también lo hace que flipas, también lo hace increíble y no te cae bien, en verdad, ¿sabes? Claro. Es que es súper difícil conseguir esa mierda, por eso eso de Dahmer me molón, ¿verdad? Ya, es un poco de ser cabroncete, que empatices con alguien como eso, pero eso también es que está muy legítimo y demás. Vale, perfecto. Pues tras tener tu top de series, esta a lo mejor es más complica incluso. ¿Cuál sería el top de películas de Scone? Las películas que más te gustan, que más recuerdas, que siempre tienes en el top. Sé que esto puede cambiar, pero por ejemplo dime 5 o 6 para no dejar fuera... Esto no lo puedo decir por orden nunca. Una historia de Lebron, te lo he dicho antes. Million Dollar Baby. De hecho, mira, también está por aquí. Está sin terminar, pero ahí está. Esa película te marcó por cómo está, ¿no? Todo el mensaje que da la película. Sí, es espectacular, tío. O sea, es como siempre que la veo, igual la he visto mil veces, ya sé todo, pero da igual. Siempre me llevo un mazazo al corazón. Es como, Dios, otra vez ha sufrido 20 minutos aquí llorando. Es que también soy súper fan de Clint Eastwood, tío. Misty River me parece la polla. Vaya obra maestra, vaya final, ¿eh? Vaya final Misty River. Esa película... O sea, espectacular. Eres fan de Clint Eastwood, ¿no? Por lo que estoy... Sí, tío, sí, sí. ¿Cuál más, tío? Iba a decir... Ah, Crash. ¿Sabes cuál es? Crash. Hombre, buenísima. Buenísima. Que es también de los mismos guionistas de Million Dollar Baby. Mira, eso no sabía. Sí, tío. Increíble. Y muy dura, ¿eh? Te gustan las pelis duras, ¿eh? Sí, tío. Sí, tío. Sobre todo las pelis, tío, que me abran ciertos debates. Yo creo que Crash mola porque todo el rato es como, ah, este es un hijo puta, ¿no? Identifico al hijo puta de la peli. Y de repente es como, hostia, en verdad no es un hijo puta, ¿sabes? Claro. Es como es ese rollo de enseñarte los contextos personales de cada uno y mola un montón. Y después ya te diría, salvar al Soldado Ryan, me parece un espectáculo también. Y para bajar un poco de intensidades, pero que a nivel cinematográfico me vuelve loco. Snatch, Cerdo y Diamante. Buah, buenísimo. Buenísimo. Mítica. O sea, no. Too much. Y Blade. Blade se huele aquí, es muy extraño que se huele aquí, pero para mí Blade... ¿Blade? Sí, tío. La 1, ¿no? La 1, la 1. Igual me gusta la 2 y la 3, pero la 1 es como... Tío. Te encanta. O sea, dentro de lo que son los superhéroes o personajes de cómics, es la que más te gusta, ¿no? Con diferencia. Sí, sí, sí. Blade, tío. Blade me vuelve loco, tío. Hostia, no me esperaba yo que la metiese. Mira, me gusta. Sabéis que Marvel va a hacer otra, ¿no? The Blade. Una peli. Sí, tío. Con Marshall Ali. Es buen actor, ¿eh? Marshall Ali es muy buen actor. Pero... Tío, pero es que Wesley es que no se puede... Es que no la he visto, pero es que Wesley Snatches es como... Tú has nacido para ser Blade, ¿sabes? Sí. 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 Si fuese ahora más joven, seguro que lo recastearían. Pero el problema es que ya tiene su edad, pero mítico. Entonces, ¿Million Dollar Bay? ¿Salvar Soldado Ryan por qué? ¿Por qué te gusta tanto esa peli? Salvar Soldado Ryan, tío, porque recuerdo que el opening que hace del desembarco de Normandía... Yo creo que es de los mejores inicios de una película que pueden existir en el mundo. O sea, es como... ¿Sabes? Y después mezcla mucho el tema de las relaciones humanas dentro de ese contexto tan horrible que es una guerra, que es tal... Y que yo me iba planteando mientras la veía, es como, tío, pero vaya a sacrificar un pelotón entero al final para salvar a un tío. Y al final es como ese ejemplo de... A veces necesitamos micro luchas, que parece insignificante, pero dentro de ese contexto, esas micro luchas, como... ¿Sabes? El mundo. Sí. Me flipa, tío. Muy interesante, muy interesante la reflexión. ¿Y Snatch? ¿Por qué te gusta tanto? Joder, Snatch, porque a nivel interpretativo es un espectáculo, porque me parece súper... Guy Ritchie yo creo que es mi directo favorito, en verdad, porque me parece como... Sí, tío, pero este tipo de pelis, ¿no? Después ya las que hace de más mamoneo y más mainstream y tal, porque me parece súper gamberro. Me parece que es como un Tarantino a lo gamberrísimo, ya Tarantino es gamberro, ¿sabes? Entonces, me parece súper gamberro, creo que es súper ágil el guión todo el rato, está súper picado todo el rato y es que es muy divertido. Igual, ¿eh? Rock and Roll o Locke Stock, que es como la primera de la de esta. Sí, Locke Stock es una película de culto prácticamente. Sí, tío. La película... Ahí yo creo que es el mejor momento de Guy Ritchie, lo que tú dices. Ahora se ha vuelto más mainstream, más películas comerciales. Es una pena porque creo que es un director. La última, no me sale, mira, lo voy a buscar aquí y por si acaso. Jendelman. Esa, Jendelman, gracias. A mí me gustó mucho. Eso te iba a decir. Ahí volvió el Guy Ritchie antaño y me moló, me moló, me moló bastante. Y si tuvieras que decir alguna película, ya que has dicho drama, guerra, superhéroes a una parte, personaje cómic, ¿alguna película así de, por ejemplo, comedia? ¿Qué te gusta? O incluso me cae, amor, incluso amor. Sí, pues mira, de amor. De amor contra todos pronósticos y no es porque la vi además con una novia que tenía que me rayó para verla y es rollo, verá tú la mierda que me voy a comer. Y lloré, tío. La del diario de Noah, tío, te lo juro, hermano. Sí, sí, sí. Es muy bonita, es muy bonita. Creo que lloré un montón, ¿eh, bro? Y dije, madre mía, chaval, estoy llorando, tío. Es súper guay. Y de comedia me gustan mucho las de Jump Street estas, tío. La de Infiltrado en la Escuela e Infiltrado en la Universidad. Ah, en la Universidad. De Jonah Hill. Sí, 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 sí. Tío, me hacen mucha risa esas dos, la verdad. Y también, tirando de cine español, la del mundo es nuestro, me parece. El mundo es suyo. Sí, la del Atraco, que son dos canis de Sevilla, la Atraco en un banco. No, no caigo ahora. Pero así también la metes. Mira, te recomiendo una que conociéndote. Por cierto, ahora ya se te ve bien, tío. Fíjate, has visto. Sí, guay. Ya se te ve bien. Y ahora la podéis ver con en HD. A ver, mira, si ahora lo del tattoo para que la gente lo vea ahora que se ve bien. Mira, este es el de 8 millas y el de 1 milión dólar, baby. Hostias, están bien hechos, ¿eh? Sí, están guay. Joder, joder. Fíjate lo que a una persona le puede marcar algo, es que es bonito eso. ¿Has visto Project X? Sí. ¿Te gustó? Hostia, a mí me parece la polla la película. Sí, está guay, tío. Pero, ¿sabes qué pasa? Que como la vi con el hype de todo el mundo, el hype, el hype hype, como verás tú, y bueno, yo qué sé. sin más, tío, en verdad ya no te pareció la yo es que es una película que es la fiesta perfecta para mí es como la fiesta típica americana locura, me mola un montón y mira, ya que te gusta tanto el género basa en hechos reales, una película basa en hechos reales que hayas dicho, te pongo un ejemplo yo, la lista de Siddler, me parece una histórica, top 5 para mí de la historia del cine, para mí ¿cuál dirías? así que te haya a ver que te voy a caer historia de lo que quieras, alguna basa en hechos reales de la que hayas hecho un trabajo, investigación de los que tú haces y digas, hostia hostia, sabes que las pelis de terror, que soy bastante fan también pues mira lo que pasa es que esto, claro a ver, yo distingo el cine de dos maneras ¿vale? como esto es una apreciación súper personal estas las películas que te cambian la vida de una manera u otra porque toca algún mecanismo dentro de ti por lo que sea y después están las pelis que están meramente hechas como para divertirte o para que te rías o para que pases miedo o para que flipes, es decir, o por ejemplo en el lo primero que he dicho sería, por ejemplo la lista de Siddler, ¿no? puede cambiarte la vida, puede cambiarte algo dentro de ti y de la otra puede ser cerdo y diamante, que no busca cambiarte la vida, pero está increíble ¿qué pasa? que si está muy diferenciado me encanta, todo lo que sea una movida entre medio me parece una guarrería ¿sabes lo que te digo? es como si yo voy a ver los mercenarios y voy a ver tiro y tal, no sé qué pues me lo voy a pasar bien porque ya está, pero si los mercenarios me intentan hacer un debate como intelectual y no sé qué ya es una guarrería ¿sabes lo que te digo? claro, sí, 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 te entiendo vale, entonces, dicho esto porque, ¿a qué coño venía esta mierda, tío? vale, eso, las películas de miedo vale, porque hay películas de miedo que están basadas en hechos reales en verdad ¿que te dan maravillos? claro, tío las de expediente Warren sobre todo la segunda que creo que es la del caso Enfield que fue en Inglaterra esa me moló que flipas porque investigué el caso y resulta que el caso hay un montón de grabaciones de verdad hasta la entrevista a la niña hasta no sé qué y me dio un montón de miedo pero que flipas que dije, la madre que me parió o sea que esa me moló mucho me mola mucho que hayas explicado esto porque a mí me pasó algo muy similar y es verdad cuando luego ves las grabaciones aparte, la propia película quiero recordar que al final de la peli te ponen como las imágenes reales y es como me cago en la puta me voy de aquí no, y la de ¿sabes una que te daría mucho miedo? si investigas la historia real la del esforcismo de Emily Rose si, hostia ¿ha investigado? no, no, no a mí es que me da mucho respeto tío me da mucho respeto tú lo haces tú lo haces sí, sí, sí soy muy friki hermano yo me voy a casa me abandono yo estoy un poco pillado en eso pues tío después me cago igual después soy el más cagón pues tío resulta que la pava del caso real era una muchacha que se llamaba creo que era de Alemania Anais Michael 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 S una movida así se escribe hermano bueno, whatever que se investiga un poco te encuentras los audios del esforcismo real con fotos reales con tal que hermano y da mucho miedo de verdad y tú viéndolo no llegas al punto de bueno, lo tengo que quitar o te puede el morbo no, o sea lo veo pero cuando ha terminado el día y estoy acostado en la cama es como me cago en la puta tío como la resaca ¿no? como la resaca ¿quién me manda a mí a ver esa mierda tío? ostras 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 uff yo es que mira, yo tengo un límite yo lo que es terror y eso no me meto ahí porque es que de verdad lo paso mal empiezo a leerlo y uff empieza a entrarme un respeto y una esta pero ya veo que tú con todo ¿tú qué pasa? ¿que has sido a casas encantadas y todo? sí, alguna vez alguna después me cago tío a ver dentro de ya quien crea no crea eso ya es subjetivo pero yo trato de ser como respetuoso yo no me voy a poner a hacer una guisa ni mierda de esta porque me parece que son límites ya que cuidado ¿sabes? pero bueno a la curiosidad no, sí, sí, sí está bien vale, perfecto oye, ha quedado muy chulo esta parte del top vale, vamos ahora a una pregunta que va a ser muy difícil para ti entonces en vez de que me digas una aunque si tienes una lo puedes comentar dime varias yo creo que te voy a poner un ejemplo escena alguna escena de serio película que tengas aquí que no se te aburra en la vida que digas esta escena para mí es increíble o escenas una escena que marcas a escone a nivel cinefilo yo por ejemplo la escena del retorno del rey la carga de los rojirrim con Theoden dando el discursito esa escena cambió mi vida sin exagerarte o sea la escena más épica que he vivido y me cambió ¿tú tienes alguna así? yo te diría que la intro de Blade tío de la discoteca me parece que es un puto espectáculo es que la veo a día de hoy todavía y flipo cuando va el chaval a la discoteca y cae sangre del techo y la música y en todo ese proceso horrible es que está todo guay tío porque sale Blade y aunque no hayas visto Blade nunca y sea la primera vez en tu vida que bebes Blade cuando aparece Blade en su primer fotograma tú dices vale es el que tiene la polla más gorda aquí ¿sabes? o sea cuando lo veis y después hay otra también de Blade que al final de la peli es que a mi Blade hermano me la pone gorda porque yo lo veo a él que le dice la polla más gorda entonces como quiero ser tú cabrón al final de la peli hay un punto en el que no me acuerdo como lo hace va a matar al malo a Frost a Deacon Frost y como que tira como la mierda esta que él tira y se cae como unos dardos que él tenía de un suelo bueno una paranoia bueno pero que antes de matarlo cuando él ya sabe que le va a dar el golpe va a matarlo dice algunos cabrones es que increíble algunos cabrones se empeñan en patinar en hielo puesta arriba y es como me voy ya está chaval o sea me voy a mi hermano por dios es que joder a Blade cabrón joder a Blade es querer patinar en hielo cuesta arriba como tío no me esperaba que fueses a decir Blade digo hostia otra vez que guay me alegro mucho y alguna escena dura que hayas visto y hayas dicho creo que pocas veces he visto algo así de duro en televisión que te impactase que digas joder que te dejase mal cuerpo mira te hago la pregunta tú que eres tan fan de Million Dollar Baby cuando la viviste por primera vez el final no te dejó fatal joder lo pasé fatal muy mal además es como muy agónico porque la última parte de la peli es eso es revolcarse en esa tragedia todo el rato sí tío horrible me pasaste mal claro es que esa escena jodidísima joder yo te diría hermano así escena que vi que de hecho que te impacta que haces que te pone hasta nervioso viéndola la famosa de American History X hermano del bordillo tío ostras que buena sí señor que interpretación que película vaya pedazo de oro obra maestra yo te diría te gusta ¿sabes qué? puede ser mi papel favorito en verdad de todas las pelis que he visto en mi vida el de el de Edward Norton no Edward Norton el de Edward Norton sí creo que es mi que es mi papel favorito en verdad porque se ve como es un super hijo de puta deja de ser un hijo de puta y de repente ¿sabes? cambia cambia y a raíz de la muerte del bueno y voy a hacer spoiler que no he visto American History X no sé qué hacéis con vuestra vida pero la escena de la muerte del hermano cómo le cambia todo cómo cambia una persona del radicalismo y o sea esa es tu interpretación favorita de todas yo creo que sí tío esa y la de bueno es que habrá miles te voy a poner pero así que se me venga a la mente esa tío y esta es súper cliché pero la de el Batman el Batman el Joker es de Nolan hombre pero es que esa es mítica Heath Ledger lo tengo yo tengo aquí yo tatuado qué guapo tío qué puta pasada tío sí sí espectacular eso es el primero Oscar póstumo de la historia encima y alguna escena has dicho hemos dicho la de Blade la del bordillo que me ha gustado mucho esa la del bordillo es que es una escena súper impactante y encima como grita pon la boca en el bordillo no es una escena y alguna de serie alguna de alguna serie de escena que me haya encantado de serie o sí o que te haya impactado alguna escena que digas la recuerdo aquí bueno que recuerde de las que digo Dios creo que fue el no quiero hacer spoiler la peña pero bueno el penúltimo el penúltimo creo que el penúltimo no sé el penúltimo episodio de Juego de Trono cuando Arya con el Rey de la Noche aparece y vale ¿sabes? ah no hace spoiler o sea que no ha visto algo no da igual bueno cuando Arya mata al Rey de la Noche que salta que no sé qué en ese momento te prometo que casi le meto fuego a mi casa o sea es como bro ahora mismo o sea que coño ¿sabes? yo es que grité y todo increíble que le hace lo de soltar y desde abajo coger y paca sí tío y la mierda esa escena sí tío más que la escena es porque el capítulo también te va llevando a eso en verdad como es como claro se están llevando una felpa 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 hasta que pasa esto claro o sea tú eres si me estás diciendo esto no quiero cambiar de tema esta escena hay que reconocer que la escena está muy guapa yo soy de los que se encuentra un poco hater con la última temporada de Juego de Tronos que a mí me pareció pero a ti te gustó ¿no? por lo que veo te gustó sí tío la verdad que te moló bastante y el final y todo tampoco me pareció la super polla el final creo que le faltó como creo no lo sé un poco más de desarrollo y me dio la impresión que se terminó en plan venga hay que terminarlo pero bueno igual no sé no me disgustó me alegro me alegro que te gustase me alegro que hay gente que le gustó el final de Juego de Tronos ahora van a hacer secuela van a hacer una serie de Jon Snow este que guay desde a raíz de ahí o sea que que vamos a ver vamos a ver que no no me esperaba para nada tampoco que me comentase esa escena pero mira me alegro un montón yo de escenas de Juego de Tronos me quedaría con La Boda Roja La Boda Roja eso eso fue quedarme me acuerdo que me quedé en negro y dije no puede ser no puede ser que se ha encargado a la mitad de los protagonistas no puede ser como sigue ahora ahora como coño sigue exacto y seguía tío y seguía con un nivel altísimo la serie era espectacular era una cosa por eso es tan buena para mí Juego de Tronos es mi serie favorita por ejemplo a pesar de su final que a mí no eso es mi serie favorita vale pues pasamos ahora del entusiasmo de las cosas maravillosas de los tops de lo que nos marca y demás ahora en este caso a películas que hayas visto que hayas dicho mira lo siento me voy que mala es por Dios o incluso películas malas con las que hayas pasado el rato que digas es tan mala que me ha entretenido que también pasa o películas que te hayas tenido que ni nada hayas podido terminar películas top peores películas de Skone es que muchas me pasa de hecho bastante seguido que veo una peli y a los 5 minutos digo la madre que me parió y la quito entonces ni siquiera me acuerdo no te sé decir mira me pasó esta semana tuve soltando tuve soltando es que me pasó es que me pasó antes de ayer de hecho que estaba con un colega en mi casa y dijo me voy a una película de susto tal no sé qué la llorona tío la llorona hostia la llorona la de miedo sí creo que duré 7 minutos viéndola creo que a los 7 minutos le dije a mi colega bro yo no puedo más hermano pero pero te la puso el colega o la pusiste tú no no la pusimos los dos estamos viendo que vemos la llorona tío yo voy mucho a méxico y me habían hablado de eso de la llorona digo venga vamos a ver la tal no sé qué y hermano no sé después a lo mejor de esos 7 minutos la película que existe todo sé yo me quedé ahí no es mala es mala es mala es mala vale la llorona una alguna de comedia que digas uff que cosa más mala de comedia de que turra que uff a mi de comedia por ejemplo la de resacón la última que hicieron y mira que resacón 1 me parece muy buena la última es horrible dije sí la última es horrible es verdad dije esta 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 película no tiene gracia no tiene nada me pasó también otra película para mí horrible fue star wars 9 que yo me quería salir del cine o sea yo estaba viendo la película y no tengo es que yo creo que fui a verla también y creo que me dormí o algo de eso tío me suena en el cine que no me duermo yo con las pelis pero sabe con qué me dormí y claro la peña de marvel y todo el rollo me va a querer apuñalada pero chicos de verdad es que me da igual a marvel es que no y mira que lo he intentado he intentado pero es que me da igual la del doctor extraño la última tío la dos la vi y me dormí en verdad hubo un momento que dije tío no me importa nada de lo que está pasando en verdad me adormí perfecto y te quedaste frito ¿no? sí tío no sé no oye gustos colores tú aquí en el canal puedes decir lo que quieras aquí tienes tu casa sé que tú hablas que nadie te va te va a tomar después sí por eso me lo encuentro yo luego por twitter pero no lo empadéis conmigo tío ¿hay alguna película con la que te hayas dormido aparte de esta en el cine o que te haya costado de ver? ¿que recuerdas? recuerdo tío cuando era más chico que fui a ver cine y creo que es la única vez en toda mi vida que me he salido del cine hostia ¿te saliste? sí era una del florentino el florentino Fernández claro no sé quién tío con segura con segura con segura con segura creo que no se entiende segura y te saliste a los 10 minutos dijimos que no sé yo qué edad tendría y sé que era chico chico tendría 15 años 14 y dije mira chao pero no lo aguanto ni sí tío hostia te saliste del cine hasta ese punto imagínate ¿las de torrente te gustan? hablando de segura las dos primeras tío me parecen increíbles después las demás bueno en verdad no como sea la primera a mí me parece muy mítica de comedia de española la uno es muy buena la dos aguanta un poquito la compostura está guay pero como siempre alargar el chicle y alguna película que digas ay que se me está haciendo una bola o sea de que sea lenta y te parezca aburrida y no puedas con ella sabes una peli que vi y lo pasé fatal porque además es la única vez que me ha pasado en mi vida esta mierda no entendía nada no había ningún momento en el que entendiera algo y era la película era todo el rato como hace un esfuerzo mental de vale voy a conectar esto con esto vale va de esto y de repente ah no de esto no va vale así durante dos horas y pico ¿cómo se llamaba tío? sé que de Javier Bardem madre me parece eh Mara adentro Mara adentro no Mara adentro no 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 Mara adentro no madre coño es muy obvio de que va no no madre es que después tuve que buscar de que iba vale y los actores incluso entre ellos tienen como opiniones distintas de que va la peli claro con Jennifer Lawrence de Darren Aronofsky Mother que es una movida de película brother eh y además que la terminé rollo rollo tío necesito saber esto que coño y terminó y dije yo me siento como si hubiera estado dos horas trabajando al sol en el Sahara pintando las carreteras como y después busqué de que iba y como que hay mil opiniones distintas y no sé qué y dije yo tengo que yo tengo que decirte eh entiendo perfectamente tu tu opinión y es 100% respetable a mí me parece un peliculón pero es una película intensísima y que es muy difícil de entender o sea yo también tuve que hacer el ejercicio de entender de entender cosas de el final es al final un fumadón increíble no es una película para es una película muy 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 exclusiva muy no para todo el mundo ¿sabes? es una película hostia no me esperaba que dijese esa no me esperaba yo lo pasé fatal tío lo pasé mal viéndola te lo juro y después cuando terminó vi empecé a hacer el trabajo este de post de investigación de tal de no sé qué y en verdad dije me hubiera gustado tanto si lo hubiera entendido tío no tampoco claro es que es una película aparte del director es un director bastante peculiar es una película bastante no es fácil para nada para nada de entender y alguna que se te haya hecho bola a nivel lenta de qué día fue esta película es malísima de lenta de lo lenta que es de lo aburrida que es que digas uff hostia tío mira dime no yo por ejemplo Roma pero es una gran película pero se me hizo mucha bola mucha muy lenta sé cuál es que es mexicana que es blanco y negro correcto no sé qué y la dejé de ver como a los 20 minutos porque me dio sueño y dije la quiero de verdad dije la quiero ver otro día porque sé que es buena porque me está gustando pero no me estoy durmiendo voy a verlo otro día o sea que no no la he terminado pues mira ahí tienes el el este Roma esa no te dormiste no no me dormí o sea como sabía que me iba a dormir dije y yo las quiero ver bien en verdad porque me están volando ¿sabes? pero es verdad que la vi como un arranca ya entre entre pitos y flautas como quien dice vale perfecto pues yo creo que ha quedado más o menos claro el top de peores películas ese de tuyo más o menos si te ha venido algún flashback de alguna que quieras mencionar bueno bueno yo creo que una de las peores cosas cinematográficas que he visto en toda mi vida de verdad y además de esta que tú dices no debería ofenderme porque al final es alguien que ha hecho un trabajo que no te ha gustado igual que a alguien no le puede gustar cuando yo rapeo pues ya me he ofendido la serie de Resident Evil de Netflix así nos conocimos oye de hecho ahí fui que te contesté el tuyo ese hermano porque además yo soy recontra fan de Resident Evil y yo estaba nervioso y todo en plan de una serie de Resident Evil tío que yo con los zombies además también es otro género que me encanta guau vamos tal y cuando yo vi a los 5 o 6 minutos del primer capítulo era como vamos 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 se puede se puede esto remonta esto remonta y ya el tercer cuarto capítulo dije tío no puedo lo estoy luchando yo más que ellos o sea ya está fue una cosa fue una cosa recién pero mira me alegro que haya sido mala porque en el sentido bueno de que hay gracias a eso te pude te pude conocer y lancé el tweet ese de el villano ese que se cae por las escaleras la presentación de ese villano tío pero fíjate que lo que se cae por las escaleras no es lo más guapo de todo ese episodio en verdad es que yo yo lo mira yo lo vi y dije no puede ser o sea mi reacción fue esto no puede ser o sea tiene que ser toma falsa detrás de cámara o lo ha hecho a posta pero no es que era era de ver y luego la música de mierda que pone en rollo no puede ser tío no puede ser yo creo que es la peor escena que he visto no no sí sí en mucho tiempo es que horrible tú lo definiste súper bien es la peor presentación de un villano de la propia historia tío sí 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 que es verdad que luego está el otro que no es el villano villano es un títer es un malo por así decirlo pero aún así hostia una mezcla entre Ibai Llanos y Pablo Escobar de repente ahí super o sea era era es que es que es que es que no puedo el planteamiento de que la corporación Umbrella se escape el virus porque una niña de 15 años quiere ir a rescatar a un conejo porque dice tú tío por favor por favor porque es animalista porque es animalista no te lo pierdas es que no y la película mira mira te voy a decir una cosa yo nunca me quejo ya en la época que nos toca de cine y series nunca me quejo ya de la inclusión porque hay mucha inclusión había en todos lados y yo ya no me quejo yo digo mira me da igual blanco azul amarillo negro me da igual el color quiero ver un buen personaje una buena historia escrita me da igual esto ya hay que tal pero es que esa serie era cada tres minutos un mensajito que si vegetariano que si animalista que si inclusión hasta en el o sea era política era una serie que decía no puede ser no puede ser no puede ser era una cosa horrible es así en Evil es que fue o sea yo lo más bestia o sea es que ya solo saber que el clima es narrativo era que una chica por ser animalista quiere salvar un conejo en serio te cuelas te cuelas en el laboratorio con más seguridad del mundo de una forma patética por salvar un conejo y te pero en verdad mola como reflexión final de me cargué la humanidad tío un puto conejo hijo de puta tal cual te digo una cosa si esa serie uno se la toma risa te ríes te ríes rollo de voy a echarme la risa de lo mala que es terrible terrible tú eres fan de Resident Evil por lo que he visto si sobre todo yo vengo de la época de los videojuegos de los primeros Resident y tal de hecho a mi la peli de Resident Evil las tres primeras en verdad me gustan después de Nina Djokovic si las tres primeras me molaron bastante sobre todo la primera y la segunda después ya bueno sin más pero hermano la serie es una es una saga tío siempre lo he dicho es la saga peor tratada se podrían hacer peliculones se podrían hacer peliculones mira que es fácil y es que bueno tú has visto la película última de Resident Evil la del barco no la última bienvenidos a Raccoon City se llama salió en cines hace un año pero es digital o algo así puede ser digital no salió animada no son de personas sí 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 de persona a ver se ve pero joder es muy chuga míratela si te ríes a ver cuánto duras no la han visto la tiene que ver me había enfadado mucho seguro tío el personaje mítico León que es el de los viejos de pelo pues aquí es un personaje es que míratela no te voy a decir nada vale sí pero con el pack sí 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 no pero pero tiene una cosa tiene alguna escena muy chula en la escenografía por ejemplo la mansión y la comisaria están muy chulas pero nada es olvídate es una olvídate vale perfecto pues ya saltando a la parte final que sé que no te quiero robar tampoco mucho tiempo y demás qué recomendaciones harías tú a la gente de películas y series o sea recomendaciones de Skone películas y series que recomiendas a la gente o últimamente si has visto algo que recomiendes como por ejemplo la serie que me habías comentado al principio de la de Narcos de los japoneses Narcos de esta de sí coreana no sé tío aquí hay mil millones en verdad o sea es que hablando antes de los zombies me ha venido a la cabeza las pelis de 28 días después y 28 semanas después en verdad qué buenas creo que son antiguos lo que pasa es que a lo mejor alguien que las ve ahora a lo mejor le ha sentado mal el tiempo no lo sé pues no la he visto recientemente han envejecido muy bien ya se ha revisionado y han envejecido bien sí pues tío yo recomiendo esas dos tíos porque creo que a nivel narrativo son como muy especiales tío en verdad me ha acabado la cuenta es una puta peli de zombies pero me ha acabado de dar cuenta que eres muy fan de los zombies o soy yo te molan yo flipo con los zombies bro y la de el Romero tío la de no sé cómo se llamaba el Amanecer de los Muertos tío el Amanecer de los Muertos es mítica mítica cuál sería tu top de zombies así que te molen mucho de pelis de zombies nada las primeras 28 días después 28 semanas después del Amanecer de los Muertos y contra todo pronóstico pero es que me gusta mucho la de zombie hostia la 1 está muy bien la 2 es verdad que bueno pero la 1 tío está muy guapa la 1 muy muy top mira te voy a recomendar si no has visto esta te mato ¿has visto Trin tu busán? sí cabrón claro claro es la polla es buenísima es muy buena mira y te voy a recomendar otra ¿has visto la serie Black Summer? también también la he visto ah joder te veo al día con esto ¿te moló? a tope a tope de hecho me moló más porque hay dos temporadas ¿verdad? si no me equivoco creo que sí 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 me moló más la segunda o sea la primera es como en la ciudad y la segunda es de estos que van como un pueblo en la nieve ¿no? una mierda así sí me moló mucho sí 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 a nivel dirección como está dirigida esa serie es una puta como que va de personaje en personaje ¿no? y ahora desde este punto de vista y ahora está muy guapa sí sí Black Summer es una pasada sí y Walking Dead nada ¿no? esa serie se fue al carajo para mí Joder tío Walking Dead yo dejé de verla igual en la temporada 4 así o 5 y ya no sé ni por cuál va tío desde mi punto de vista al carajo la verdad no entiendo muy bien lo que han podido hacer bueno ahora esperarás a mejor con muchas ganas de las sofás que tiene que ver con ¿pero van a hacer una serie o qué? ¿serie? el 15 de enero sale ¿de las sofás? sí ¿no sabías? sí 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 no 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 te recomiendo y no se expande de verdad ayer subí un vídeo de 8 minutitos solo dura de todo lo que debes saber de las sofás míratelo un vídeo mío te va a gustar porque ahí informo de lo que va a ser sí de hecho el Joel es Pedro Pascal el de Narcos joder que de puta madre ¿no? y yo me has pillado de repente estoy flipando ¿en qué plataforma? ¿sabes? HBO HBO el 15 de enero 9 episodios un episodio semanal la actriz no me convence tanto la que va a hacer de Eli que es ¿te acuerdas en Juego de Tronos la niña oso que siempre ponía la misma cara que al final la mueren aplastada la niña oso no me acuerdo no me acuerdo una niña que era la única la niña esa que tenía cara de mala hostia no te acuerdas Bella Ramsey se llama no te sale sabrás quién es la hermana del de este ¿no? que era Ramsey no es la actriz la actriz se llama Bella Ramsey perdón a ver cómo se llama Bella Ramsey Apple Juego de Tronos así me sabe el nombre Liana Mormont ¿te suena? Diana Liana Liana Mormont mírala ya ahora giras Mormon M-O-R-M-O-N-T Mormon pues esa es Eli a mi regular el cast de Eli porque ah coño esta no es la que era como reina toshica ¿no? exacto exacto que era la putama ya sé quién es sí 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 que era to malvada en verdad ahí está pues esa esa va a hacer de Eli de las sofás hostia no sabías lo de las sofás vas a disfrutar muchísimo nada ni te has visto el trailer nada bueno es que yo de las sofás tío me lo he intentado pasar 170 veces hermano y siempre me quedo atascado en algún punto y ahí queda tío te gusta no es un poco difícil pero ¿por qué? ¿por dificultad o porque te aburre el juego? no no que va me flipas pero porque siempre me quedo atascado en algún punto rollo no sé qué hacer y ya digo y ya no juego hasta aquí con los videojuegos soy un poco paquete ahí está pues ya lo sabes el 15 de enero y ya te digo esta noche cuando te aburres y tengas un rato mírate mi vídeo porque ahí informo de todo y la serie vas a flipar porque encima los zombies los chasqueadores estos están hechos con efectos de prótesis todo maquillaje súper currado y va a ser una barra a nivel producción aparte ¿has visto Chernobyl? la miniserie sí claro pues es el creador de Chernobyl también se pasa mal con Chernobyl me parece no lo pasa mal sí, sí es heavy me parece una barbaridad Chernobyl para mí es de las mejores miniseries que se ha hecho muy dura muy dura bueno Skone nada por mí ya está aquí que ya sé que no te quiero robar mucho tiempo vale Skone pues a ver tampoco te quiero robar muchísimo más tiempo si quieres hacer alguna pregunta o cualquier cosa me la dejas saber en este caso los que estáis viendo este directo vídeo he tenido que grabar con Skone aparte porque él no podía comprometerse a quedar un día a una hora lo veo completamente normal entonces este formato de hacer una grabación y subirlo rollo directo lo haremos cuando esa persona no pueda no quiero desaprovechar la oportunidad de poder estar con esa persona simplemente porque no puedan directo así que así que eso algún mensaje a la audiencia alguna cosa que me quieras preguntar te lo has pasado bien me lo he pasado súper bien tío me parece súper guay es que yo hablando de cine flipo y además pues coño si hablo contigo que evidentemente saben mucho más que yo aprendo es súper guay y nada chavales consumir cine tío consumir arte pero el cine es maravilloso y necesita de nuevamente también tío hay que mover un poco la colmena que hay un estancamiento creativo ahí medio raro y ya está sí señor muy buena frase y haciendo una pregunta a nivel tuya profesional alguna novedad que podamos saber de ti los próximos meses o algo que vayas a hacer para que la gente lo saque ahora tengo las últimas competidas de fina de año la inter tal voy a sacar tengo ya como 5 o 6 videoclips ahí preparados para ir sacando que no quiero decir fecha porque siempre que digo fecha nunca las cumplo entonces ya opto por no decirla y nada mil giras mil lugares lo de siempre la gente que vea mi Instagram y tal que se acerca a vernos los sitios porque está muy guay y si no estoy en tu ciudad mañana estaré pasado o sea que ahí nos veremos ahí está vale perfecto pues nada muchas gracias a ti por venir y bueno ya el año que viene o en otro momento aquí tienes tu casa y puedes repetir cuando quieras muchas gracias tío muchas gracias bueno cinefilosos y cinefilias que ha sido un placer que muchísimas gracias creo que ha sido un podcast increíble porque ha sido el podcast más diferente de todos hasta la fecha al estar con una persona que se dedica al mundo del rap al mundo del freestyle al mundo y una persona importante o sea ya os he dicho su palmarés de nuevo os digo y os dejo sus redes sociales abajo en la descripción donde le podéis seguir y donde podéis seguir toda su carrera musical que le falta por delante y aparte un tío de puta madre me ha quedado súper bien perdonad la expresión pero así un tío de puta madre por supuesto y me lo he pasado francamente genial de aquí como ya sabéis subiré formato vídeo así que bueno espero que hayáis disfrutado de este quinto cineo un cineo muy diferente y esperemos que vengan mucho más de este estilo diferentes otros artistas otras personas para que sepamos desde su punto de vista lo que opinan del cine y su visión del cine sus gustos y demás así que ha sido un auténtico placer y honor teneros por aquí muchísimas gracias a todos espero que dejéis un gran like un gran comentario nos vemos en el próximo cineo síganme en redes sociales y hasta la próxima chao chao